La Niña del Panteón Cuenta la leyenda que Miranda estaba muy aburrida y sola en su casa. Sus padres aún estaban en el trabajo. No sabía si dormirse o salir a jugar a la calle. Miranda siempre tenía la duda de qué se sentía estar sola en un cementerio. Sus papás nunca la llevaban. No se sabe el motivo. Tirada en su cama, se acomodaba de una forma, de otra. Su aburrimiento se incrementaba. En ese momento, Miranda pensó la loca idea de escaparse de su casa y correr al cementerio. Y así lo hizo. Se salió de su casa y visitó el cementerio más cercano. Con mucho miedo, entró al panteón. Conforme se adentraba, la sensación de felicidad, pero también de miedo, crecía dentro de ella. Caminaba sobre las tumbas. Saltaba de una a otra. Entonces, Miranda vio una tumba que tenía una pequeña barra. Se subió en ella y caminó por su orilla. En ese momento, Miranda pierde el equilibrio y cae sobre la tumba. Su cabeza impacta sobre el borde y muere instantáneamente. Quien visita el cementerio dice que ha observado el alma de Miranda que baja por los pasillos. Algunas personas aseguran haber visto el alma de la pequeña salir de la tumba. Pero cuenta la leyenda que si eres pequeño y desobedeces a tus papás, como lo hizo Miranda, cada vez que visites este panteón, te toparás con esta niña que lo único que quiere es tu ayuda para encontrar a sus padres y pedirles perdón por desobedecer. Así que, piensa muy bien antes de desobedecer a tus padres o podría ocurrirte la maldición de la niña panteón. Si te ha gustado esta leyenda, suscríbete al canal y comenta Si te ha dado miedo este video y qué otra historia te gustaría escuchar.